Hola a todos, yo soy el doctor Fernando Urdiales, soy director de Instituto Médico Miramar. Tenemos dos clínicas, una en Málaga y otra en San Pedro de Alcántara. Aquí estamos en San Pedro de Alcántara, en la calle Córdoba número 6. Llevo en San Pedro desde el año 1987 y nos conocen bien por aquí, por esta zona. Dirijo un grupo de 40 personas que nos dedicamos todos al tema de la medicina estética, a la cirugía estética y a todas las nuevas tecnologías aplicables a la belleza. Aquí en San Pedro disponemos de un edificio de 1200 metros, en donde tenemos 17 láseres, donde tenemos todo tipo de tratamientos cosméticos y estéticos, donde hacemos dietética y nutrición, donde tenemos cirugía no vascular, donde tratamos varices, donde tratamos pequeñas cirugías ambulatorias. Y bueno, pues durante todos estos años hemos ido incorporando las últimas tendencias que hay en el sector de la medicina y la cirugía estética para con nuestra especialidad. Estoy muy vinculado a esta zona, tanto por amigos como por familia, y la verdad es que llevo aquí muy a gusto durante mucho tiempo. Esta ya es la quinta ubicación en San Pedro, espero no cambiarnos más, pero aquí disponemos de un equipo médico magnífico. Conmigo, de las 40 personas, trabajan 11 médicos, de los cuales están aquí todos los días en la clínica, todos los días de la semana. Y cualquiera de ellos son magníficos profesionales, que son especialistas en cada uno de los distintos apartados que rinden el tema de la estética. Cualquier cosa que quieran consultar, estamos a vuestra disposición. Todo el mundo sabe dónde estamos y dónde nos podéis buscar. Y bueno, nada más deciros. Gracias. Gracias.